¡Suscríbete al canal! Recientemente Purina cumplió 62 años en el negocio porcino, 65 como marca, y a partir de esta premisa, en donde más de dos o tres generaciones han trabajado con la compañía, el reto de estar presente en la nutrición pecuaria se ha vuelto atemporal. Exactamente, es un reto para mí y para todo nuestro equipo, continuar con este legado que nos han dejado, seguimos trabajando en eso. Pero aquí en Purina es diferente porque debemos cuidar esa parte que ha hecho muy particular a la compañía, que es tratar a nuestra red de distribuidores y productores como familia. La producción porcícola per se es un trabajo que requiere compromiso, dedicación y esfuerzo, aptitudes y valores que las mujeres conocen bien. Tengo distribuidores que pasaron la batuta a mujeres, entonces el ir en campo y apoyándolas y demás, creo que poco a poco nos vamos incluyendo más las mujeres en general a toda esta área pecuaria. En particular Purina le da un trato especial a la mujer y trata de incluirla en los programas productivos. La verdad es que básicamente hay puros hombres en el trabajo en el que venimos desarrollando, pero para mí es muy importante que me hayan dado esta oportunidad de trabajar en esta empresa tan icónica y tan reconocida en el medio. Otra parte importante del trabajo de Purina para haber conseguido durante estos 65 años un lugar privilegiado en la elección de los pequeños, medianos y grandes productores son sus valores. La compañía hoy en día está volteando la cara hacia los jóvenes. Hay distribuidores que llevan 30, 40 años con la distribución y ya están pasando la batuta a las nuevas generaciones. Entonces es el reto que tenemos hoy en día, empezar a buscarlos, a trabajar con ellos para estar siempre acompañados y ser socios de ellos también, de los jóvenes de hoy. Entonces el contacto con estas nuevas generaciones nos ayuda a hacer un mejor trabajo, a entendernos con esta parte de actualizarnos, redes sociales y demás. En resumen, el equipo de Purina en Puebla, Guerrero, Oaxaca, Colima y Jalisco, además de todo el que está detrás de la marca, les lanza una invitación. Invito a todos los productores en general, en este caso de cerdos. Para que continúen esforzándose. Y me gustaría invitar a todos a que se acerquen a nuestros distribuidores. Hay muchos lugares donde podemos tener un distribuidor y donde podemos trabajar. Y también a los que no trabajan con nosotros, los quiero invitar para que formen parte de esta gran familia. Purina tiene un legado y ese legado trae calidad porque estamos en constante innovación. Tenemos un portafolio muy amplio para todo tipo de porcicultor y pues la invitación está abierta.